No, 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 no estoy brava. Estaba triste, te digo. Pon la de ganador de mil batallas, tú ya sabes la que tienes que poner. No, no, lo que pasa es que a veces... Ya me voy a... Es que ayuda, pues niño. No, no me voy a dañar el maquillaje que me hizo Jameson hoy día, de verdad. Escucho. No, no, no voy a llorar. O sea, es que a veces tú tienes cosas en tu closet y todas las personas lo tenemos. A veces tú tienes cosas guardadas que puede ser que ya no es que estén nuevas o que estén radiantes, pero son cosas que tienen un significado para ti. Entonces, casualmente, o sea, yo por gusto dije que el vestido significaba algo para mí. Porque tú sabes, a mí me parece que no es solamente por querer como que darle un sentido a la ropa, sino querer precisamente como herir tu susceptibilidad. Pero no voy a llorar. No voy a llorar. La de ganador de mil batallas. Es que estamos en contacto. Sí, tú sabes que aquí hay un producto mágico. Entonces no voy a llorar. Ya. Ay, menos mal. No, ya, pero ya, igual. Ya está cortado. Ya está cortado. Ya lo he cortado. Y yo lo que creo... Pero sí te llamó la villana del cuento. No es que yo quiera meter cizaña. No, pero es que lo digo en serio. Pero sí te dijo. O sea, no es solamente por, digamos, cortar una prenda para arreglarla, sino precisamente como ir escuchando lo que tú vas hablando para como que cortarte algo que tiene un significado para ti. Así que. No, no, no. Income